Esta es la segunda parte del libro Inteligencias Artificiales Generativas Aquí vamos a ver el tercer capítulo que son las IAS Generativas de Imagen Ya en el capítulo 1 habíamos dado un adelanto de este tercer capítulo Veíamos esto aquí en este apartado 3.2 Empezamos con las primeras IAS Generativas de Imagen Donde el precursor es precisamente Dali Y recordando que Dali es la contracción de las palabras Dalí Que corresponde al nombre del artista español Salvador Dalí Primera letra de su apellido Y las últimas del personaje de Pixar, Wally Aquí unas imágenes creadas hace un año Con el PRON un robot con sombrero rojo Esto es lo que nos generaba Dali También lo hicimos con Dali Mini que ahora se llama Crayon Esto nos generaba Dali Mini en ese momento Esto lo genera un año después Crayon o Dali Mini Pero con las nuevas Inteligencias Artificiales de Imagen Surgen imágenes más espectaculares Como las que vemos acá Esta es de Mid Journey Esta es de Léxica Y aquí tenemos Stable Diffusion Pues son espectaculares Nada que ver con esas primeras imágenes que generamos hace un año O la de Leonardo La Inteligencia Artificial Leonardo Luego empezamos a hablar de los modelos generativos de imagen Hay muchos modelos Pero simplemente aquí hacemos una introducción a los que son los modelos de difusión O las redes generativas adversarias Donde hay dos redes generativas o dos redes neuronales Donde una genera la imagen y la otra la confronta Para determinar si son imágenes reales o falsas Aquí hay un ejemplo de una investigación Que hizo en su momento un grupo de académicos en Google Espectacular Hay ideas generativas que son de pago Y hay otras que están disponibles al público Que son las que estamos usando acá en este libro Aquí nuevamente retomamos una de las imágenes espectaculares Que está generando Dali 3 El tema que estamos utilizando en este capítulo Se refiere a un tigre Pero es un tigre que está en una playa El mensaje, las instrucciones O si se quiere los estímulos que le vamos a dar a la inteligencia artificial Se trata de un tigre en una playa Que tiene un mar con grandes olas Y hay un velero cerca en la playa Y a lo lejos se ve un faro Digamos que este es un prong que vamos a llamar prong corp Al ver que alguna inteligencia artificial De pronto no se acercaron a lo que pedíamos Ese prong lo alargamos de esta manera La imagen muestra un majestuoso tigre De pelaje naranja y negro A lo lejos se puede ver un faro imponente Parcialmente iluminado por el sol Que se pone al horizonte Aquí lo generamos con Dali 2 Podemos ver que se acercó bastante Está el tigre en una playa De arena blanca El mar con las olas agitadas Hay un faro Hay un bote Las dos imágenes son muy buenas En Dali 2 Esperemos con que nos sorprenderá Dali 3 En un futuro próximo Aquí como una actividad lúdica Pusimos un puzzle giratorio Otra inteligencia artificial es AI Gallery Las imágenes digamos que no cumplen totalmente Por ejemplo en la primera imagen falta el velero Pero son imágenes interesantes Art Breeder Presenta unas imágenes deformadas Digamos que una anatomía no adecuada Pero no se pudo incluir un prom negativo Que eliminara este tipo de deformidades Pero bueno es una inteligencia artificial Que vale la pena explorar Art Flow También presenta algunos problemas Por ejemplo acá en esta primera imagen No se ve el tigre El bote está cerca de la playa La verdad muy cerca de la playa Aquí tenemos todo lo que pedimos Excepto porque falta el tigre También falta el tigre Y aquí donde se pone el tigre Lo puso en una forma exagerada Un tigre gigante Bispung Podemos observar acá al lado izquierdo Que cumple con los requisitos Pero Bispung Presenta la característica De poder animar las imágenes Como lo vemos aquí También al lado derecho Tommy En el lado derecho Quedó faltando el faro Lo interesante de Tommy Es que también nos permite generar O elaborar presentaciones Como la que estamos viendo acá En este momento Donde la inteligencia artificial Se encarga de Poner los textos Y también las imágenes Aquí está la arena blanca La arena O la playa mejor de arena blanca Adelantemos un poco El sol que se pone O sea que Si entiende lo que se está pidiendo Y retoma Cada una de esas instrucciones Y agrega imágenes Y agrega imágenes Blue Willow También interesante Aquí recogió todo lo que pedimos Aquí le quedó faltando el velero Pero son imágenes interesantes que genera Como las que vemos acá Stable Diffusion También genera unas imágenes espectaculares Esta Stable Diffusion Se puede Acceder libremente Bien sea en la página De Stable Diffusion Online Por ejemplo Este patio de juegos Que así se llama Playground Eye Y allí Introducir el texto Lo vamos a ver con el texto corto Hay también filtros Vamos a ponerle este Simplemente por ensayar También permite Digamos un pro negativo Como por ejemplo Vamos a decirle Anatomía mala O Quitar todas las deformaciones Y luego le decimos generar Y entonces vemos que aquí no lo generó No está Con todo lo que pedimos Estamos utilizando el El pro corto Obviamente si lo hubiéramos hecho con el largo De pronto nos aparecería Por ejemplo acá el paro Que quedó faltando Y tampoco aparece La puesta de sol Aquí están los modelos Stable Diffusion Tiene el modelo 1.5 El 2.1 Este es el último Podemos poner las dimensiones Hay otra Que se puede utilizar Que es So Que es también open source Otro patio de juegos Donde podemos Incluso vamos a hacerlo con el Pro largo Como ustedes observaron En el anterior lo hicimos en español Vamos a hacerlo en inglés acá Aunque también se podría poner en español Y le vamos a decir que nos genere En Stable Diffusion Versión 1.5 Stable Diffusion XL Hay la posibilidad de generar también con Kandinsky Dejemos Kandinsky y dale Hagámosle a ver que pasa Aquí está iniciando con Stable Diffusion XL Aquí ya está generando el de La versión 1.5 En el lado derecho aparece el bote Pero no el faro Aquí aparece bote y faro Por ejemplo en este Cumple en parte con lo que queríamos Y son digamos imágenes muy bien hechas Aquí el sol se está poniendo Está el bote Aquí tenemos a Kandinsky Es otra opción interesante Pero pueden ver que el tigre se deforma Habría que mirar una versión Donde se pueda poner el prom negativo Aquí también digamos que es exagerado El tamaño del tigre con respecto al faro Este es Dali Dali 2 Que digamos que se ciña lo que pedimos Mar ha quitado, bote, faro El sol poniéndose y el tigre en la playa Pero para no esperar más Estas fueron las imágenes que se generaron Donde está el bote, está el faro El tigre en la playa Digamos el mar más o menos agitado No se nota si el sol se está poniendo Deja una marca de agua Con clip drop Muy bien Aquí tenemos Tenemos esta otra inteligencia artificial Que digamos que El lado derecho cumple Bote, faro, el sol poniéndose Tigre en la playa descansando Y en el caso de Dream En Guombo Hay unas imágenes O una imagen que pusimos allí Pero que hay que verla Una vez se arma el rompecabezas Es como una pausa lúdica Que dejamos allí Night Café También genera una imagen interesante Como las que vemos acá Buenas imágenes Peak Finder Para el cual hemos puesto un video Aquí hemos subido el prom largo Y estas son las imágenes Que nos ha generado Digamos que es otra alternativa Genmo Es espectacular Estas tres imágenes Tienen su historia Y es que Genmo Nos permite construir Conjuntamente la imagen Inicialmente le pusimos El prom largo Y nos generó la imagen De la izquierda El faro El sol poniéndose El tigre Nos faltó el velero Entonces aquí Le decimos Que nos genere La misma imagen Pero incluyendo Un bote en el mar Genmo nos responde Entiendo Quiero Quieres añadir Un bote en el mar Podemos probar Lo hace Y nos genera La imagen 2 Puso el bote Pero ignoró El faro Yo aquí le digo Está muy buena Pero necesito Que esté el faro Y el bote No me vayas A quitar el tigre Que pronto Lo puede hacer Lo hizo Lo que presentó Fue el faro Pero me quitó El bote Entonces allí No nos hemos podido Entender Pero lo interesante Es que Al final le dije Que Bueno Que me animara La segunda imagen Algo que hizo Pero es un trabajo Que Hay que hacer Con mayor detalle Para ver Como nos entendemos Con Genmo Aquí tenemos Minister Es una de las Inteligencias Artificiales Digamos Favoritas Que yo tengo Presenta Una imagen Espectacular Es esta cuarta Cumple completamente Con el prom Adobe Firefly Por las noticias Que hemos escuchado De Adobe Firefly Es que Va a ser de pago Por ahora Está libre Es una oportunidad De generar imágenes Son imágenes Muy buenas En este caso Por ejemplo El tercero Permitió poner Un texto Como lo hace Ideogram También vale la pena Explorarlo Leonardo Ahí Siempre me ha gustado Leonardo Las imágenes Son Muy pero muy buenas Como estas Que se ven aquí Hechas con Leonardo Espectaculares Imágenes muy bien diseñadas Las de Leonardo Léxica Es también Una inteligencia artificial Demasiado buena La de la mitad Cumple completamente Con lo pedido También la primera Aquí de pronto Quedó faltando el bote Léxica Ar Es muy sencilla De manejar Aquí Pueden ver Algunas de las imágenes Que he Creado Que he diseñado O generado Desde Léxica Tiene la posibilidad De incluir El prom negativo Cambiar las dimensiones Nuevamente Vamos a poner El texto Vamos a ponerlo En español Y le vamos a incluir Un prom negativo Que No nos ponga Una anatomía Podemos cambiar Las dimensiones Y observémoslo acá Lo pusimos en español De todas maneras Nos cumple Con los requisitos Está solamente El tigre Le quedó faltando El faro Vamos a ver Si en inglés Lo entiende mejor Y dejemos Esas mismas Dimensiones Observemos Que en la versión De pago Genera rápidamente Bueno Aquí la situación Cambió Como que se entiende Mejor en inglés Está el tigre La playa Con olas Digamos Tal como las pedíamos Allí El bote Pero nos faltó El faro Aquí está El faro Con el bote El faro Sin el bote Faro Con el bote Son imágenes Espectaculares Aquí pues Si hay algún Algo anómalo Y es el reflejo Que tiene el tigre Sobre el agua Pero también Sobre la arena Muy bien O sea Vemos esta imagen Que se puede lograr Con lexica Art Fusion Brain Brain Aquí hay una imagen Hecha en arte digital En el estilo arte digital Clasicismo Renderizado 3D Dibujos animados Foto de estudio Foto de retrato Animado Foto detallada Ideogram Que ya Que ya habíamos hablado De él Genera muy buenas Imágenes Aquí está Todos los detalles Que hemos pedido Pero también Con la posibilidad De incluir texto Tigre Playa O aquí Mi nombre Juan Rivera Mid Journey Decimos que Es la La joya De la corona Es la mejor Inteligencia Artificial Generativa De imagen Aquí simplemente Estamos mostrando Un prom Que puso un usuario Y como va generando La imagen Entonces Es de difusión Desde una imagen Borrosa Va generando Una imagen Como la que está Mostrando allí Hasta obtener Finalmente En un 100% La imagen Que se esperaba Así funciona Mid Journey Tiene una característica Y es que Hay que trabajarlo En Discord O Discord Que es el que tengo acá Aquí tengo A Mid Journey Y utilizar uno De estos chats Que están acá Chat tipo novato Y allí Escribir El prom Que es simplemente Escribir Imaginate Y luego El prom Una pausa Una pausa Lúdica Aquí tenemos Unas imágenes De Mid Journey Pero que hay que Reconocer Utilizando Este rompecabezas Dali 3 Dali 3 Esta página Es provisional Estamos esperando Que sea lanzado Según Según las noticias Será en este mes De octubre Por ejemplo Este es un póster Ya No habrá que envidiarle Nada A Ideogram Observen Como puso Un texto El planeta Venus Y estilo Poster Finalmente Terminamos Con una Evaluación Si o no Y eso es todo Ya para El próximo Video Miraremos Las sillas Generativas De video Y audio Eso es todo Gracias